no sé tío por qué será tal vez era no sé en realidad por qué tal vez será porque la reina lo está provocando así se llama la gente secreta la reina es la que habla y nos presenta todas las skins son los cambios del mapa todo no y de hecho se dice que va a ser una skin de chica no no me encanta de hecho porque si te das cuenta en la noche se ven no tan más que otra gestión entonces no la primera sin que metieron no me o sea si me gusta pero lo que no me gusta en la boca ajá ajá ya quisiera esto es un cura trónica mongo si el 10 se lo había confundido pero yo no nada le gustan y hoy que se fue la que le gusta peor no le van a gustar pero es que tienes que lanzarles carne tienes que lanzarles lanzarles carne antoni para que lo pueda puedan ser de este equipo al final no sirven casi bueno así sirven y el tío que se hizo o lo más car mira y el tío porque estás hasta allá abajo aunque pensé que estás en la nueva zona qué es paso antoni ahora este es el cálodo baila en menos de 10 metros de un guardia de la orden imaginada creo que aquí hay uno que hace ya lo mataron por si ya sabemos sabes que fue el por donde pudiera haber otro construye estructuras en el cante los aranos ese hay que ser de antoni porque yo ya hice esa ya la distanciaba a mí ya no me da la experiencia pero es así solo me da el oro no ella acaba de aparecer en mi cara lol no sé aquí está haciendo algo mira una misión marca un botiquín a misión de babayagas ya la disto una copeta azul se me la llevo y ya viste así o que la yo cuando vi de que las máquinas de prendidoras también caras me asusté porque pensé que era gente una lama no el tío no qué eso sí no sabía que iba a salir iba a ser algo nuevo mira tres tintas tengo he recolectado 13 tintas en esto esta partida mira mira no te robé nada así que no no te robé nada así que antes era la imagen de un cerdo y son las hoy son las lamas las que están en las máquinas de prendidoras si alguien a no es un cuervo creen que la nave nodriza va a estar ahí toda la temporada si 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 vea si vea si vea si le vuelve yo no si vea si le vuelve que me duerma que me duerma las dos que me duerma las dos y que si como se llama y que si y que si ajá o sea que no jugar pues pero eso sí pues yo creo que sería no jugar pero si al final no jugó en todo el día solo jugó cuando me escribí entonces ay pero bueno a ver a ver a ver hay si hay gente vamo por que piedra Ok O sea que estoy en un marco a nadie Y así vas a estar toda la temporada tío, acostúmbrate Ey, hay dos muertos Cuatro uno, aquí se metes Muertos todos Un escopito legendario, y aquí hay un lanzacohetes que han seguido el escáner Leo Ah bueno Porque tengo un lanzacohetes Mira si no tienen balas de lanzacohetes que me den Dámela pues No hay dos muertos Porque entre más disparos mejor así nos encargamos de las ratas tryhard Y tengo una escopeta legendaria también LOL No había visto una Mira tío, este no quiere ganar vos Este le gusta perder, es normal como nunca gana en la... nunca gana nada en la vida No hay nada de 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 nada en la vida Le di arte, pero a ver ¿Cómo de la mirarte? a ver es la froncón En todo se me mata ¿Y qué importa? ¿Más disparos mejor? ¡Ah, ya me piste, tío! ¡Ah, que me salen en el minimapa las... ...soportes de pintura! No te vas a matar con dinero, chulo ¡Ah, ya me piste! ¡Sí, tío! ¡Ah, ya me pido! ¡Ah, ya me pido! ¡Soy solo! ¡Sí, tío! ¡No i pido! ¡Ah, ya me pido! ¡No, no i pido! ¡Á, ya me pido! un último escudo me di hit, echen una escanela por aquí van muy muerto bueno leí más falas en las secuetes me pido 20 tío sígueme ok ok aquí ahí tenes las vendas miren ahí vamos que nos quedan los últimos dos ahí hay uno pero debe estar al otro distraiganlos yo le voy a hacer un cohete para atrás le seguí uno muertísimo cuarto jugamos con él a a a a a a a dale